Juan Pablo Quishtán es quien ahora está a cargo de la comisión organizadora del evento Princesa Indígena Nacional, quien señaló parte de los cambios, entre ellos el nombre. Bueno, fíjese que a través de la investigación que hicimos con un grupo de antropólogos y también de investigadores mayas, se tomó la determinación de cambiarle, digamos, el nombre de Princesa Indígena a Flor Nacional del Pueblo Maya. Y de que directamente, digamos, surge el evento aquí a nivel de Quetzaltenango y se quiso darle, digamos, el nombre esencial, digamos, en nuestro idioma quiche directamente. Y Princesa Maya no tiene traducción en idioma quiche. Se está haciendo directamente municipal, pero con una amplitud a nivel nacional directamente. Entonces, dentro de ello, digamos, al cambiarle Flor Nacional del Pueblo Maya, se va a llamar Cotxig Retinmit Mayap, directamente a la representativa de este año. En la entrevista se refirió a que se busca refrescar el evento para que se borren inconvenientes de la organización anterior. En relación a eso, directamente no hemos tenido un acercamiento. Nosotros tomamos la comisión, lo queremos llevar con una nueva imagen, digamos, el evento y dejar bien a la municipalidad y especialmente a la representación de Quetzaltenango, a sus invitados que van a venir a participar. Bueno, el evento lleva directamente, digamos, la misma tónica de todos los años, la invitación directa, digamos, a las representantes a nivel nacional, la bienvenida aquí a Quetzaltenango, la capacitación que se les da cada año y la elección directamente que se va a dar a cabo el 2 de septiembre en este año. Con las imágenes de Luis Hernández, reporta para La Verdad de los Hechos, Saúl de León.